Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente voy a ser activo de YouTube. Y primer video, voy a andar todo Truttepec y voy a empezar a conocer muchos toros. Cómo construyen, cómo pintan, cómo hacen, quién hace cualquier concepto. Hay todo. Vamos a andar todo Truttepec. ¡Vámonos! Música de licencia reimagined Ya estoy borracho. ¿Qué concepto tiene ese toro? Tiene el concepto de lava. ¿Lava? ¿Qué es lava? Se hace erupción a un volcán. ¿Lava? ¿Llama el toro satírico? ¿Satírico? ¿Satírico? ¿Toro satírico? ¿Qué hizo? Hola, ¿cómo estás? Ahorita aquí en cuarto toros. Ya este señor me conoce mucho. ¿Verdad señor? ¿Verdad señor? Sí, y yo no sabía aquí la casa de suya. Yo no sabía. Pero ahorita está haciendo un toro muy grandísimo. ¿Cómo se llama tu toro? El toro se llama... Yo me llamo Javier Corona Hernández. Javier Corona Hernández. Yo me llamo Javier Corona Hernández. Y el toro se llama Diamante Negro. ¿Diamante Negro? ¿Diamante Negro? ¿Este toro cómo se llama? El toro se llama Cocho. ¿Pero qué es Cocho? Cocho es como... En guerreros lo dicen mucho como forma de amigo. ¿Entonces como amistad o algo así? Como amigo se puede decir. Ah, bueno. ¿Este toro cuánto tiene potabilidad de hacer? Aproximadamente llevamos un mes. ¿Un mes? ¿Qué concepto tienes? El concepto... Bueno, la temática es... En un principio era flor natural. Ah, eso. Pero la sustituimos por los costos y también este... Tratar de hacerlo un poco más reciclado. Ajá. De hacerlo con huevo de cartón. Ah, sí. Y pues... Ahora sí que llenar con más flores. Ajá. Todo, todo cuerpo. Sí. Todo. La mayor parte del cuerpo, sí. Ah, ok. ¿Cuánto te pagaste bien? No, nada. En tu casa... No, nada. Sí. No manches. Mejor gastamos un antro de franco, güey. Sí. ¿Y cómo se llama tu toro? Aferrado. 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 ¿Qué significa? Pues... Es un nombre que le pusimos nosotros como propio. Aferrado. Ok. Ese toro, más o menos, ¿cuántos pagaste? Unos, $2,000 pesos. $50,000. Guerrero Águila. Guerrero Águila, ok. El toro este, aquí del barrio de la Cruz. Este de los vecinos del barrio de la Cruz. Se le dice a los colonieros. Y el toro se llama diamante negro. Diamante negro. Ah, ¿qué dice? Bueno, entonces, señor Javier, una pregunta. ¿Ese toro, más o menos, cuánto precio tú gastaste? Unos, $25,000. $25,000. ¡Más! ¡Ugh! Ah, entonces, tú haces con este papel corta como flor. Sí. Conseguimos desde el cono de huevo. Ajá. Y quedan la forma así. Ajá. Son tres procesos. Aquí sale este diseño. Ajá. De ahí se moldea. Ah, ok. De ahí se moldea y se hace el diseño de flor. Ajá. Y de este proceso. Ajá. Empezamos a... ¿A luego pintar? A pintar por dentro, por fuera. Ah, ok. Empezamos. Un color, otro color. Un pompón. Un pompón. Ah, pompón dentro. Ah, y luego de ahí, ya de que está pintado, ajá. Le ponemos el pompón, uno por uno. Ah, no manches. ¿Qué? ¿Cuántos pagaste dentro de tu familia? ¿Cuánto total pagaron? Eh, en el toro, ahorita llevamos alrededor de 18 mil, 15 mil pesos. 18 mil. En el puro toro. Ah, ok. Puro toro. Y cohete, más... Otro 5 mil pesos. Otro 5 mil. Bueno, yo espero que mucho éxito. Mucho. Viernes, 8 de marzo. Familia Galicia. Galicia. La banda. Tierra de Coyotes. Ah, no manches. Saludos al patas. Saludos a patas. Saludos a patas. Bueno, entonces, ahorita voy a leer. Muchas gracias. Mírate. Sí. Vamos, familia Flores. Vamos. Cochones. Yuuu. Omega. Music licensing reimagined. Sígueme, ayude en México, eh. Sígueme, ayude en México.